y se en desarrollo en Noticias Caracol. Siete de la mañana, cinco minutos. A través de la resolución 1238 de 2022, el Ministerio de Salud reforzó las medidas para la prevención y la contención del COVID-19. Recordemos que transitamos por el quinto pico de esta enfermedad que no ha dejado de ser pandemia. Gerson Bermont es el director de Producción y Prevención del Ministerio de Salud. Doctor Bermont, muchas gracias por esta conexión con Noticias Caracol. ¿Qué medidas prevé esta resolución del Ministerio? Bueno, Alejandra, muy buenos días y muy buenos días a todo Colombia que nos escucha. Estas medidas lo que hacen es retomar todas las medidas que traíamos efectivamente en la emergencia sanitaria en el sentido de que el Ministerio siempre ha establecido que una cosa era la emergencia sanitaria y su terminación y otra cosa es de que seguimos en pandemia, de que el virus está entre nosotros y que efectivamente teníamos que continuar con todas las medidas de autocuidado. Esta resolución lo que refuerza es precisamente medidas fundamentales como el lavado de manos que no debemos bajar la guardia en ese sentido y tiene unas muy importantes en cuanto a la ventilación que se debe tener en los espacios para garantizar la protección de la población, pero la más fundamental es precisamente que aún seguimos con la recomendación obligatoria, la medida obligatoria de uso de tapabocas en sitios cerrados, especialmente en sitios hospitalarios, en los centros de adulto mayor y en todo el transporte público, llámese terrestre o aérea, donde es obligatorio todavía el uso de tapabocas. Y la recomendación que estamos haciendo es que en los sitios cerrados con aglomeraciones le recomendamos a la población, especialmente con comorbilidades, que siga utilizando el tapabocas en el marco del autocuidado. Eso es importante, porque eso sí es una novedad. Nunca se levantó la restricción del uso del tapabocas en transporte público, hospitales y sitios geriátricos, pero en los espacios cerrados ya se había relajado la medida. ¿Cuáles ahora entran nuevamente en el radar para que las personas hagan uso del tapabocas de ahora en adelante? Recordemos, Alejandra, que nosotros tenemos una medida que solo se puede eliminar el uso del tapabocas por parte de las autoridades en aquellos territorios que cumplan más del 70% de su población con vacunación completa y más del 40% de esta población con dosis de refuerzo. En este sentido, solo 10 territorios en Colombia cumplen con esa condición. El resto del país debe continuar exigiendo el uso del tapabocas en los espacios cerrados mientras no cumple efectivamente estas cifras. No obstante, adicional a esto, hay una recomendación aún en estos territorios que ya lo cumplen, que si usted, por una comorbilidad o por simplemente una medida de autocuidado, decide utilizar el tapabocas, bienvenida la recomendación. Recordemos que estamos también en pico respiratorio por otras enfermedades respiratorias y, por supuesto, por COVID. Si analizamos la resolución, está definida no solo para COVID, sino para las enfermedades respiratorias, estas recomendaciones que estamos dando. Correcto. Director, ¿qué hay en cuanto a aeropuertos? ¿Se había relajado la medida de pedir el carnet de vacunación a la entrada de los sitios de transporte? Yo nunca la hemos eliminado y, efectivamente, aquí la estamos reforzando a través de la resolución 1238, donde la exigencia, tanto en puertos marítimos como los aeropuertos, deben exigir o el carnet de vacunación a población mayor de 18 años o una prueba PCR o de antígeno PCR con 72 horas o antígeno con 48 horas previas. O sea, Colombia nunca ha dejado de tener medidas de protección y de seguridad para garantizar que la transmisión del virus sea lo más lenta posible y podamos tener todavía un ejercicio de contención del virus dentro del territorio nacional. Director, para que seamos muy claros con los televidentes, ¿qué va a pasar de ahora en adelante entonces en restaurantes, en cines, centros comerciales, oficinas, colegios, con el uso del tapabocas? En la medida que los territorios hayan cumplido esa cifra que hemos puesto como base, como piso del 70% y el 40%, no es necesaria la utilización obligatoria en estos sitios cerrados. La recomendación es que cada uno toma su decisión en el marco del autocuidado, pero en aquellos territorios que no han cumplido este 70% y 40%, sus autoridades, sus alcaldes deben aún continuar con la exigencia del tapabocas en todos los espacios cerrados. Muy bien. Y aclarar nuevamente o subrayar, por encima o por debajo del 70% en transporte público, hospitales y geriátricos, ¿obligatorio el uso del tapabocas? En todo el país es obligatorio en el transporte público, independiente de la vacunación o los porcentajes de vacunación que tenga el territorio, en Transmilenio, en todos los servicios masivos de transporte, en los aeropuertos, incluyendo no solo el avión, sino incluyendo la terminal aérea. Importantísima aclaración, doctor Bermont. Sé que no es de su resorte el tema de la viruela símica, sé que es del resorte de la doctora Claudia Cuellar, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad de tenerlo acá para que usted envíe un mensaje de aclaración de cómo estamos y cuáles son las medidas a raíz de esa alerta de la OMS que se tomaron en Colombia. ¿Qué tiene que tener en cuenta la ciudadanía? Bueno, primero que todo, que es una alerta de la OMS de una enfermedad de interés ya mundial, donde más de 16.800 casos se han registrado en el mundo con cinco fallecimientos. Es una enfermedad poco letal, pero que es una enfermedad que ya está traspasando fronteras y que efectivamente en Colombia ya tenemos 11 casos registrados, todos recuperados, sin ninguna dificultad. Pero que la comunidad debe empezar a entender que ya Colombia está en una fase de contención donde tenemos toda la capacidad diagnóstica para poder garantizar un diagnóstico oportuno de esta enfermedad y poder hacer los cercos epidemiológicos que correspondan para contener efectivamente la transmisión comunitaria de este virus. Así que las recomendaciones a la población. Este es un virus que especialmente nos ha llegado de casos importados, especialmente con un relacionamiento directo a la actividad sexual, hay cercanía entre las personas para el contagio y que efectivamente tiene una sintomatología muy característica de fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, pero especialmente la exposición en la piel a través de unas fístulas que salen y son muy evidentes. La persona tiene que garantizar un aislamiento obligatorio y evitar todo tipo de contacto con otras personas para evitar así la transmisión. Informar inmediatamente a su sistema de salud en su EPS y por supuesto nosotros hacer todo el control y la vigilancia y hacer toda la vigilancia epidemiológica que corresponda en este sentido. Tranquilidad a la población, pero estamos ante una nueva emergencia, anuncio de una enfermedad de interés en salud pública que la población es importante que nos ayude a controlarla. Gerson Bermond, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Señor Bermond, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Gracias a ustedes. Gracias.